Dale, compadre. Que no es tu culo el que ser tú, pa' mi colchón. Hace tiempo que hace tiempo que ya me prendí la letra. Mami, aunque estés sola, no seré yo el que vaya a verte. Y cuando despiertes, no estaré yo pa' comerte. Y que te desnude, nunca tendrás esa suerte. Anda y vete libre, que fue un placer conocerte. Mami, aunque estés sola, no seré yo el que vaya a verte. Y cuando despiertes, no estaré yo pa' comerte. Y que te desnude, nunca tendrás esa suerte. Anda y vete libre, que fue un placer conocerte. Hace tiempo que ya no pienso que te merezcas algún perdón. Bastante tienes con que ahora mismo te esté cantando yo esta canción. Que este gato quiere otra gata y esta gata quería un ratón. Y sin revolver para callarme, ya nunca tienes la razón. Nen, hace tiempo que ya no pienso que tú estés hecha para mí. Nen, hace tiempo que esta boca no se muere más por ti. Nen, hace tiempo que no es tu culo el que ser tú pa' mi colchón. Nen, hace tiempo que ya hace tiempo que ya me aprendí la lección. Mami, aunque estés sola, no seré yo el que vaya a verte. Y cuando despiertes, no estaré yo pa' comerte. Ni que te desnude, nunca tendrás esa suerte. Anda y vete libre, que fue un placer conocerte. Mami, aunque estés sola, no seré yo el que vaya a verte. Y cuando despiertes, no estaré yo pa' comerte. Ni que te desnude, nunca tendrás esa suerte. Anda y vete libre, que fue un placer conocerte. ¡Ahora! Mami, aunque estés sola.